Bienvenidos a Stepflix 5, 6, 7 y 1, 2, 3, punteo, 5, 6, 7 punteo, doble pique hace 1, 2, 3, punteo y ahora hace retención 5, retengo 5, 6 y por detrás hace 7 y 8, repetimos 5, 6, 7, doble punteo 1, 2, 3, 4, retengo, por detrás piso y punteo, ¿sí? Vamos allá, un poquito más rápido, 5 con básico, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, punteo, 5, 6, 7 y se va, 1, 2, 3, punteo, retengo, por detrás y volvería al 1, ¿vale? En esa retención vamos a poner un bracito, hacemos el básico, 1, 2, 3, punteo, 5, 6, 7, hace 1, 2, 3, punteo, ¿vale? Aquí, en este, brazos tranquilitos, 1, 2, 3, punteo y ahora hace con tu brazo derecho, retengo hasta arriba, lo subo y cuando hago por detrás, me peino por detrás y baja por aquí. Tendríamos 1, 2, 3, punteo, 5, 6, se va, hace 1, 2, 3, 4, preparo, por detrás y al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito, 1, 2, 3, 4, el segundo es como un esblay, 1, 2, desvisto, retengo, por detrás, ¿sí? Nos hacemos de frente, despacito, 5, 6, 7, al básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va, doble, 1, 2, 3, 4, retengo, por detrás y al 1, 2, 3, 4, te lo repito, básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va y doble pique y retengo, cha, 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 y al 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo, pausa.